Me gusta cuando te mueves, cuando bailes, quisiera yo engancharme en esas nalgas, báilame pero no te salgas, que mientras bebemos noto que el sudor va bajando en tu espalda, sale el sol todavía es temprano, desde que te vi me pegué al grano, tengo botella de genesis en la mano, tranquila que si alguien te toca se muere ese fulano, ella es blanquita, flow Kylie Jenner, no tiene jebo, tampoco le interesa tener, no sé cómo lo hace, si alguien le dio clase, pues que Dios bendiga a su trainer, me le pego y bailamos despacio, pulo grande con el pelo lasso, yo que no juego, no sé qué me hiciste, desde que bailamos vivo en el espacio, no sé qué, si estás tú, que me pego y en la mente me deja un revolucionario, báilame, cómo haces tú, me imagino tú en mi cama gritando Mickey, no sé qué me hiciste, se los cuentos a mis panas y se ríen como si esto fuera un chiste, jaula, no tapa relaciones ni bochinche, nunca anda solo, anda con su compinche, y baby no te asustes, que no vine a molestar, me pregunto tu baila, tendrás si with the star, tengo un apartamento en O'Champal, qué tal si me viene a visitar, porque ella es otra cosa, la baby es artista, la tengo to' one en mi lista, su flow no ha perdido, está invista, se pega, siente el burro, quiere más, es masoquista, un pasito pa'lante, ahí, el otro pa' atrás, como es, envuelto al oído, le hablé, si quería fumar, pa' que pruebe el kush que compré, you feel, y lo seguimos pasito a pasito, al infinito de besito en besito, poco a poco se quita el mahón, mientras baila con esta canción, y en verdad que... No sé qué hiciste tú, que me pego y en la mente me deja un revolú, que me pego y en la mente me deja un revolú, que me pego y en la mente me deja un revolú, No sé qué hiciste tú,